No tienen un mes, tienen mucho tiempo trabajando el no a la Ruta Troncal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo Juárez vive un caos vial. Aparte del caos vial, está afectando al comercio, está afectando a todos los juarenses. ¿Cómo es posible que no pueden terminar bien la Ruta Troncal 1? Porque hay que ir, hay que ver cómo lo están parchando, hay que ver en qué condiciones están los camiones. Ya nos quieren abrir aquí la Gómez Morín, ya tienen toda la Pasea del Triunfo de la República, toda la 16 de septiembre hecha un desorden. Están destruyendo Ciudad Juárez y no lo podemos permitir. Estamos de acuerdo que Juárez necesita un transporte digno, eficaz y eficiente, pero no de la forma que lo están haciendo. ¿Por qué no terminan las obras cuando ya nos están destruyendo más a Ciudad Juárez? No se vale, ya basta de tantas cosas negativas que están haciendo aquí en Ciudad Juárez, no más. ¿Qué tendrías que hacer para apoyar este movimiento? Necesitamos sumarnos, necesitamos agarrarnos de la mano y decir basta, no más atropellos a Ciudad Juárez. Basta con todo el desorden que hay en Ciudad Juárez. Entonces, Juárez no puede más y no queremos permitir, no debemos de permitir la destrucción que hay ahorita aquí en Ciudad Juárez, porque esto es destruir más a los juarenses. ¿Le están mintiendo a la ciudadanía? ¿Se había dicho que originalmente que no iba a realizarse la obra y de un día para otro cambiaron de parecer en gobierno? Así es, o sea, nos dicen no y luego dicen sí, ellos mismos se contrapuntean, se contraponen, pero lo que sí estoy segura es que el 80, 90% de los juarenses no estamos de acuerdo en cómo están haciendo las cosas aquí en Ciudad Juárez. En primer lugar, no viven aquí y vienen a imponernos cosas que Juárez no queremos. De acuerdo a los comentarios que hacen aquí los que han estado manifestándose, ¿hay algún permiso de construcción de un aval para iniciar esos trabajos? A ver, a mí me gustaría que municipio, le mando un saludo, antes que nada, al doctor Ponce, presidente interino, pero a mí me gustaría que nos enseñaran los permisos que tiene municipio para estar destruyendo y haber permitido estas obras, que para mí no se hizo un buen proyecto, no hay un análisis hecho, vemos que este de la Paseo Triunfo, la Ruta Troncal 2, fue un proyecto que se hizo más de 20 años. ¿Cómo es posible que ahorita lo quieran implementar cuando el crecimiento de Juárez está a todo lo que es donde está el aeropuerto, donde está el mezquital, donde está aquel rumbo de Ciudad Juárez? Juárez no está creciendo para el centro, pero sí me gustaría y me encantaría que nos enseñen los permisos y también que enseñen los permisos de todo lo que es la ciclovía, porque también hay que ir a la Insurgentes y ver el desorden que hay ahorita en toda la Avenida Insurgentes. Nos está comentando Samuel, que es la persona que está aquí presente esta tarde, que hoy en la mañana se paró a las máquinas, iban a empezar a levantar concreto y no dejaron los ciudadanos que esto se hiciera. ¿Sí tenía conocimiento de esto, Adriana? Sí, yo estuve aquí con ellos a mediodía y me comentaron, de hecho, una de las señoras que estaba aquí, ella se paró y dijo, primero me matan antes de que empiecen a destruir más a Ciudad Juárez. No se vale, estamos ya cansados, vivimos tiempos muy difíciles, el tema de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de haber invertido, que están invirtiendo más de mil millones de pesos en todo esto, por qué no lo dieron a salud, por qué no lo dieron para medicamentos, por qué no dieron esos más de mil millones a los hospitales, a la gente que día a día vimos cómo se estuvo muriendo tanta gente aquí en Ciudad Juárez y no hubo apoyo ni de gobierno municipal, ni del Estado, ni de la Federación, pero eso sí, vienen y destruyen todas las avenidas de aquí de Ciudad Juárez. Eso es algo que no entiendo. ¿Amenaza esto con salirse de control, Adriana? Ya lo advirtió hoy en la mañana un periodista. Así es, no podemos más. Yo hago un llamado a todas las autoridades, hago un llamado a gobierno del Estado, a gobierno municipal, en que se sienten con los ciudadanos, con los transportistas, con los concesionarios, a llegar a los acuerdos antes de que esto llegue más. Gracias.